Ya cruza toda la cancha Elías Humérez para hacer el tiro de esquina, reitero, 40 minutos, tenemos del segundo tiempo 0 a 0, tiro de esquina que le corresponde al locatario, espera Rizzo, espera Ruiz Díaz por las alturas, viene el centro, la pelota que queda bollando, más y al gol, gol, Marga Vesuvio. Gol de Pata Blanca, de Plaza Colonia, apareció Diogo de Oliveira, boca de jarro, quedó bollando, había dicho, y el brasileño apareció para empujarla, con el sello del gol, apareció otra vez de Oliveira, Plaza Colonia 1, Montevideo City Torque, 40 minutos y algo más. Lo más peligroso de Plaza había sido con pelota quieta, una vez más, un tiro de esquina, termina generando una mala reacción en la defensa del conjunto visitante, un pase, una habilitación, que termina dándole Jonathan Rack, el hombre que no puede sacar la pelota y lo deja solo de cara al arco, a de Oliveira que no duda y termina generando el gol en el partido, pelota quieta. Error defensivo, gol de Plaza, que arranca con triunfo en la apertura. Golazo de Cololó. Sport, 8.90.